Hola, ¿qué tal? He aparecido, hombre, he aparecido, sí, he aparecido. Bueno, hoy vengo a presentarles un tema que compuse. No lo había puesto todavía porque tenía que registrar. Además, tengo que practicarlo porque es un tema nuevo. Es uno de los temas más complicados que he realizado porque tiene mucha intensidad, creo que es uno de los mejores que he hecho. Bueno, pero eso es decisión de ustedes, no mía. Lo que sí sé es que ha nacido una nueva niña. Ha nacido de un amor, de una historia muy triste, muy fuerte y que viene a enseñar, viene a enseñar mucho. ¿Por qué? Porque está la historia de un amigo que sufrió muchísimo en diciembre. Él conoce, o mejor dicho, tenía en su red de Facebook a alguien que supuestamente se conocen de hace muchísimos años, estoy hablando 25 o 30 años y esta persona empieza a hablarle por el messenger y le dice ¿Tú no te acuerdas de mí? Yo soy fulana, amiga de fulana y de sultana y personas que lógicamente él tiene muchos años sin ver. Entonces no sabía verdaderamente corroborar si eso era así o no. Y bueno, empiezan a hablar. Ella le conoce todo, el nombre de la familia, de la casa de sus padres, cuando la pasaban juntos, de cuando él escribía sus poemas, que por qué no es escrito más. Y bueno, hace que él empiece a escribir. Esta niña se convierte en su musa. Ella es una niña espectacular. Empieza a mandarle unas fotos verdaderamente de una mujer bellísima al punto de que él, con todos los detalles de ella y sumado a esto unas fotos bellas también, empieza a llegar un momento que le dice vamos a vernos, te invito a cenar. Esa noche que se van a ver, sucede que se enferma un familiar. No se pueden ver. Suena sospechoso. Total, que bueno, esta persona tiene que irse de viaje porque este familiar aquí, pues no hay nada. La idea es que se sigan escribiendo, 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 escribiendo. Y él se echa una enamorada de Santo Padre y Señor mío. Él estaba realmente impresionado porque él es un dador. Y estaba por primera vez, consigue alguien que quiere dar y que él va a empezar a recibir también. Entonces, esta relación se convierte en algo mágico hasta el punto de que, bueno, que se enamoran. Hablan hasta de las casualidades de la vida, de que ya no tienes que escribirle más a tu alma gemela porque él también cree en almas gemelas igual que yo. Y yo, porque tu alma gemela soy yo, esto no es ninguna casualidad, esto es una causalidad y teníamos que encontrarnos. Total que es, llega un momento que este personaje desaparece. O sea, desaparece, no le escribe más. Un 24 de diciembre, ella le dice que no se había enamorado. Que no sabía que había pasado, pero que no pudo ser. Y bueno, y así se termina esa historia tan terrible y queda totalmente devastado. Y yo digo, caramba, qué malicia, ¿no? Porque ni siquiera se presentó para conocerse nuevamente, porque si es verdad que fueron tan amigos, por lo menos han podido verse, ¿no? Y decirle lo que tienes que decirle personalmente, no ser tan cobarde, ¿no? Digo, yo ver a alguien sufriendo de esta manera me pareció verdaderamente ilógico. Además que nosotros tenemos que tener cuidado porque yo pienso que todo lo que nos pasa en esta vida es por algo. No tiene que suceder porque tenemos que tener un aprendizaje. Y además hay que agradecer la situación y hasta agradecer a la persona de la cual proviene ese aprendizaje porque somos instrumentos de Dios. Pero, ojo, que todas las cosas que nosotros hacemos vamos a pagarlas. Y no es que tal vez las paguemos en esta vida, pero sí podemos pagarlas en otra. Y de eso vamos. Yo le digo a él, aprende. Aprende de lo que sucedió. Aquí aprendiste exactamente lo que tú quieres de una mujer que fue todo lo que fue al comienzo. Y exactamente lo que no quieres de una mujer. Así que estás claro en qué es lo que quieres y lo que no. Entonces, no se te olvide. Para que no andes buscando lo que no se te ha perdido. Y menos en las redes. Porque en las redes no. O sea, tú puedes conocer a alguien. Bueno, vamos a tomar un café inmediatamente. Y además sabiendo que de verdad se conocen. Ojo, porque si no tienes que ver cómo es que va la cosa. Igual digo yo, por ejemplo, con mi celular. Cuando me robaron el celular, ¿qué dijiste? No, menos mal que me robaron el celular. Porque gracias a eso, ya yo no ando con el celular pegadita todo el tiempo. De hecho, ni siquiera lo tengo aquí. No está ni prendido. Es que no me interesa. Porque es un vicio. Y entonces, claro que sucede que en mis momentos de ocio, en mi trabajo, resulta que agarro, en vez de agarrar el celular, porque lógicamente no se puede por la inseguridad, yo me llevo libros. Y he empezado a leer libros que tenía allí botado. Y he empezado a leer otra vez. Me leí Nearmia, que me enseña sobre la magia. Sobre la magia al punto de que en una de esas yo andaba sin carro y salgo a mi negocio, que es un lugar vulnerable, porque estaba en la calle. Y yo digo, caramba, se me apagó el teléfono y yo no tenía cómo llamar a un taxi. Y digo, bueno, nada. Yo acababa de cerrar el libro, de terminármelo, de leer. Y creí tanto en esa magia que me enseñó ese libro que yo dije, no, yo voy a pedir y voy a hacer realidad que alguien venga y me saque de aquí en cuanto termine de cerrar el negocio. Efectivamente, cerrar el negocio y no pasó un bus, sino que también pasó un taxi y yo pude escoger de dónde quería irme. Y así me sucedieron cosas maravillosas después de haber leído ese libro, porque estaba, pero, aferrada, anclada en algo tan maravilloso como es la magia. Entonces, después terminó ese libro y estoy leyéndome muchas vidas, muchos sabios. Qué libro tan hermoso. Y además, cuánto aprendizaje hay en él. Cuanto más conocimiento, estamos más cerca de Dios. ¿Sí? Cuanto menos vicios tengamos, estamos más cerca de Dios. Y nosotros somos los que decidimos cuál es la otra vida que vamos a tener. Porque el cielo y el infierno están en nuestras vidas. En nuestras vidas. Catherine, que es la protagonista del libro, cuando la llevan a la regresión por hipnotismo, ella llega a un momento donde se encuentra entre la muerte y la vida, la próxima vida, que es donde están unos maestros. Porque Dios está dentro de ti, de los animalitos, de los seres vivos, está Dios. Pero allí, en ese estado, están maestros, maestros de luz. que te dicen que ellos no pueden, no pueden de ninguna manera meterse con tu vida. Tu vida, la próxima vida, tú la decides. ¿Cómo tú decides la próxima vida? Bueno, simple. Dependiendo de la vida que lleves hoy. Así que muchachita, contigo, tienes chance de recapacitar y no llevarte ese bagaje, ese equipaje tan balurdo que te vas a llevar. Tú tienes chance también de empezar a perdonar y perdonar a aquellas personas. Porque hay que aprender a perdonar. A perdonar. ¿Sabes que yo me he dado la tarea de buscar a cada una de las personas que yo les hice sufrir y decirles, mira, perdón. Perdóname por haberte hecho daño. Y también he perdonado y quiero perdonar a cada una de las personas que me han hecho daño. Los perdonó. Porque también ese es un vicio. El no perdonar. El rencor es un vicio. Cuando nosotros hablamos de vicio, no estoy hablando porque cada vicio que tienes te lo vas a llevar para el otro. Estoy hablando solamente de esto. Me vale la publicidad mala. Porque eso es una publicidad mala. Desde el punto que estoy tomándome bien en serio el hecho de dejar de fumar. y estoy buscando la manera de ayudarme porque me gusta fumar. Y además son hábitos que tengo con el cigarrillo. A veces paso días sin fumar. Pero cuando de repente voy a trabajar en la computadora me da por fumar. Pues me buscaré la ayuda para poder dejar de fumar. Pero no estoy hablando de esos vicios. Estoy hablando de vicios verdaderamente no solamente de esos, sino otros. Como por ejemplo el odio, la desconfianza, la inseguridad, los miedos, todos esos vicios. Vicio, 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 vicio. En las personas que están con alguien y necesitan estar con otras personas, eso es un vicio. Ya la infidelidad. Y en las personas que de repente terminan con alguien y buscan el clavo que saque otro clavo para luego decirle, mira, entonces termino por la ro. Por supuesto. ¿Cómo tú puedes hacer una relación si todavía no has pasado tu luto? Entonces también es un vicio el egoísmo. Como también la otra persona haberse permitido entrar en la vida de alguien que está pasando por un despecho. Porque eso es un vicio. Es el aprovechamiento. También un pelo de egoísmo y consigo mismo. Y un pelo de inmadurez también es un vicio. La gente que tiene ansias de poder, poder y trabaja y trabaja y trabaja. O la gente que vende cosas para dañar a otros también es un vicio. El poder, la ansia de poder es un vicio. Mentir es un vicio. Ocultar es un vicio. Engañar es un vicio. La malicia es un vicio. Todo eso es un vicio. Así que hay que tratar de que todo lo que menos, porque todo lo que tenemos aquí, mis queridos amigos, nada nos pertenece. Ni siquiera se preocupen por las personas que hacen daño en tratar de ayudar. No. Preocúpate por las cosas que puedas dar de conocimiento. Aportar. Si tienes tanto, comparte. Que hay que compartir. Porque hay personas que de repente no tienen que comer. Comparte. Eso es bueno. Eso te va quitando cargas. Así que es el momento de pasar a una mejor vida. Por eso es que los maestros dicen que cada quien escoge la vida que quiere vivir. Porque es en esta vida donde nosotros vamos a vivir lo que vivamos en la otra. Y vamos a poder pasar 85 vidas, por ejemplo, como Katherine, que tenía la protagonista, tenía 85 vidas. y quién sabe cuántas vidas más. La única forma de no seguir de vida en vida y que ya sea tu última vida es que hayas evolucionado. Y la forma de evolucionar es cuanta menos cargas lleves para la otra vida, mejor. Así que traten en este momento, en este instante, porque cada minuto de hoy es el minuto próximo. no pierdan tiempo. Así que esta canción va a dedicar a ese amor tan hermoso y tan terrible y que pide dímelo, dímelo, dímelo por qué, por qué me hiciste esto. has venido a buscarme y por fin encontraste la manera de hablar ve de ti, de tus sentimientos, de tu vida pasada, cuando no conquistaste mi amor. De repente me llenas de tanta ilusión, prometíes mil cosas y en mi cuerpo vibro. Contigo volví a cantar a escribirle al amor que llegó. Conmigo nunca te faltó quien te llenara de amor y canción. Luego desapareces sin decirme por qué, sin darme siquiera razón. Dímelo, 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 dímelo por favor corazón, dímelo, dímelo que pasó por favor dímelo corazón, dime que fue un error, que me extrañas, me sueñas, me amas, que el miedo te paralizó, por favor, dímelo. me llenaste de pasión, ternura, magia de mil besos, me enamoras hasta enloquecer, me embursas de mis cuentos, si te fuiste sin darme a probar el calor de tu beso, magia bella con mentiras falsas se devaneció, fue venganza por no amarte antes o solo un capricho de ganarte esta canción por fin que te suplica grito dímelo, 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 qué cobarde fue nunca aparecer y dejarme verte aunque fuera una vez Ha venido a buscarme Y por fin me encontraste Has venido a buscarme Para luego matarme Me llenaste de pasión, ternura, magia y de mil versos Me enamoras hasta enloquecer, me musas de mis cuentos Si te fuiste sin darme a probar el calor de tu beso Magia bella con mentiras falsas me devaneció Fue venganza por no amarte antes o solo un capricho De ganarte esta canción por fin que te suplica gritos Dímelo Amor Dímelo 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 Dímelo